Pila de mujeres bailando y desde que tú te paraste, que te pusiste de espalda, mami el show te lo robaste, es que tú eres una sicara, tú mueves la chapa al ritmo del reloj. Súbelo pa' tic-toc, tic-toc, cuando le dices pa' arriba y pa' abajo te hablo me gustó. Súbelo pa' tic-toc, tic-toc, un pantalón cortico y unos colales, coño se le vio todo. Súbelo pa' tic-toc, tic-toc, en un par de pesos dime si nos vamos que yo pago. Súbelo pa' tic-toc, 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 tic-toc. Pero si carías tú estás buenísima en la forma que te mueves diablo te ves perrísima, a ti nadie te frontea porque estás burlaísima, con la cara de santa pero tú eres malísima. Hoy babejuidero, ponte de par de suelo que yo quiero, búscate un paraguas, babe mojadero. Debo subir a la cintura y contigo andé el apartamento entero, ya yo soy tu tigre y tú eres mi cuero. Es que tú eres una sicara, tú mueves la chapa al ritmo del reloj. Súbelo pa' tic-toc, tic-toc, cuando le dices pa' arriba y pa' abajo te hablo me gustó. Súbelo pa' tic-toc, tic-toc, un pantalón cortico y unos colales, coño se le vio todo. Súbelo pa' tic-toc, tic-toc, en un par de pesos dime si nos vamos que yo pago. Súbelo pa' tic-toc, 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 tic-toc. Súbelo pa' tic-toc y yo te apuesto que te hace viral es que tú tienes una chapa fenomenal. No se te pueden comparar, a mí me dejaste abierta la boca cuando vi esas chapas que me aplaudían como una foca, foca. Mueve ese culo, culo, tú eres una sicaria, caria, está limpecita porque el rato te hace millonaria. Par de locas te tiran, creen que llevan ventaja y tú la matas cuando subes y de una vez lo bajas. Bla, 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 sí que suena, todo el mundo quiere comer, dilan verte enterita porque tú estás buena, buena. Célula en la mesa, ponlo en modo video y tú ponte de balde que comienza el remeneo. Bla, 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 sí que suena, todo el mundo quiere comer, dilan verte enterita porque tú estás buena, buena. Célula en la mesa, ponlo en modo video y tú ponte de balde que comienza el remeneo. Comienza el remeneo sin cara, tú mueve la chapa al ritmo del reloj. Súbelo pa' tic-toc, tic-toc, cuando le dices pa' arriba y pa' abajo, diablo me gustó. Súbelo pa' tic-toc, tic-toc, un pantalón cortico y unos colales, coño se le vio todo. Súbelo pa' tic-toc, tic-toc, tengo tal de peso, dime si nos vamos que yo pago todo. Súbelo pa' tic-toc, 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 tic-toc. Yo, Toxic Row, la fucking máquina de cotorra. Complo Records, la compañía del dinero Danny Punto Rojo, la insuperable Gino Mo, Jaín en el naco La Sombra, dímelo Raiding JS, produciendo el mejor MP, el alma letal Titois, Ramfis Millones Franklin L.B., Jenny Blanco Durán Barato Titois